Dav Petet, comenzamos la Mishnah, la Muda Anterior en Basha. Yatza Shema Ba'ir, Mekudeshit, Arezó, Mekudeshit. Si hay un boato, un rumor que las personas están hablando, que Fulana recibió Kiddushin. Entonces consideramos a ella Mekudeshit. Vamos a ver en la Gemara, que tiene que tener indicios para eso, no apenas un boato. Entonces, una vez que consideramos a ella Mekudeshit, casada con Kiddushin, ella es Shetish. Y no dejamos a ella casar con otro hombre, hasta recibir get de aquel que escutamos. No es lo que escutamos Mekudeshit sin saber de quién, eso no atendemos. No es un call importante, além de inicios, precisa ser un boato claro, concreto. Que dicen, esa menina recibió Kiddushin tal día de Fulano. Entonces, consideramos casada con Eli, y no puede casar con otro, que no recibe el get de ese furano. Mekudeshit, cité un boato sobre una mujer Shetish, que recibió el get de su marido, también con indicios. Mekudeshit, consideramos a ella divorciada, mas aquí no le culá, no para considerar a ella que ya puede casar con otro hombre. ¿Cómo vamos a permitir este tis, solo por un boato? Lejumbra, consideramos a ella divorciada, para prohibir a ella para un cohen. Si después su marido falleció, mas ya que escutamos que tenía un get, ella no puede casar con un cohen. No es viúva, era divorciada antes de la muerte de su marido. Cuando que Hoshoshim damos importancia a un boato, cuando no tenemos una amtala, una disculpa. Un motivo que vamos a explicar por qué es ahí un boato, que el boato no era cierto. Ahí no Hoshoshim, no damos importancia y continúa ella con el jazakán anterior. Ezo y Amtala. ¿Cuál es un ejemplo de Amtala? Giresh, Ish, Peroni, Etishto, Altenay. Si el boato era que recibió get, mas escutamos que recibió get con una condición. Entonces, hay certeza, no vamos a Hoshosh. Mesmo que tuviese certeza un get que hubiera condición, ahora ni tenemos certeza de get. Era un mahumbrá. Si ya escutamos que el get tenía una condición, consideramos que no fue cumplida esa condición y la mujer es permitida para un cohen. En relación al Kiddushin, si el boato fue que un hombre llegó para él al Kiddushin y cayó perto de él o de él, tenemos dúvida. Entonces, eso es la fe en el Kiddushin en Shilal. Si te ríe a Edim, es la fe en el Kiddushin. En ese caso, que apenas un boato, no Hoshoshim, no damos importancia y continúa soltera. Está hablando sobre una mujer que se dio un boato de Megurechet. Ella era casada. Si hay un boato que recibió get, que hablamos a Mishnah, que Hoshoshim y ella es prohibida para un cohen. Pregunta, ¿y prohibimos a ella para su marido? ¿Qué estás hablando? No para su marido que está casada. ¿Certezas que continúa con su marido? La pregunta es, si casó con un cohen, ¿mesmo ve de Abad vamos a prohibir por causa de un boato? Vea, Maravache, Colcala de Batar Nesuin, lo Hashen Ale, como citamos ya en el Péleca anterior. Todo boato que salió después del casamento, no damos importancia. ¿Qué dice? Si él ha casado con un cohen, Y después hay un col que el marido anterior tenía dado get. El marido primero murió, ella casó con un cohen. Después hay un boato que ese marido antes de morir tenía dado get. Entonces no prohibimos a ella para un cohen, ya que es un col que salió después del casamento con un cohen. Entonces, ¿cómo dice la Mishná? La razón me ocurre. La que dice la palabra, ¿Y aza, sema, va a ir, mekudashe? La razón mekudashe. Mekudashe y me ocurre. La razón me ocurre. Entonces responde que la segunda parte es la continuación de la primera. Si hay un boato que recibió el Cidušín, Entonces, él no puede casar con otro antes de recibir get ese hombre. Si hay un boato que recibió el Cidušín y también get, Que dice, no hay una mujer que tenía hazaká, que estaba casada. Teníamos hazaká de soltera. Escutamos que recibió el Cidušín Y que ese hombre también dio get para él. Ahí consideramos Megurexed. Y dice así, Umutere de la col. Entonces, no es para prohibir a un Cidušín. Maitama, Kol, Vesubaró, Aimo. Está hablando hoy Que no caso ainda con Cidušín. Si caso con Cidušín, En certeza que puede continuar. Mas si no caso ainda, Es como un Amtala. Kol, Vesubaró. Escutamos que caso, Mas también escutamos que divorció. Entonces, Era poder casar. Ahora pregunta, ¿Puedes casar con Koen? Tal vez, Mas más de Rashi que sí. Porque falo, Umutere de la col. ¿Por qué falo Umutere de la col? Ya que no teníamos Hazaká de casada. Entonces, No hay una mujer Que certeza casó. Y ahora que tiene get, Es prohibida para un Koen. Vamos a considerar, Tal vez, Ni fue casada. Está cierto? Que si escutamos Kol de Kidušín, So, Ela considera casada. Y no maté un Koen de get. Entonces, Mi maná afyaj. Para todo el mundo, Para Israel, Entonces, Que puede. Mi maná afyaj. Sella o soltera, O que caso y divorció. Y también para un Koen, Poder casar el Jadjila. Porque consideramos que, Es como un Amtala. Que el Koen no existió, Consideramos a Ela penuyá. No hace mucho sentido, ¿No? Porque, Si usted acreditó en el primer Koen, Deberíamos prohibir un Koen. Acreditó en el primer Koen, El último de Amut Valle, De Amut Veth, Esa penuyá, Si acerá aléa, Kol de Kudoshet. Era soltera. Se acerá un Koen, Que era recibió Kidušín. Cheyén alá, Atendemos ese boato, Veazulá línase, Ela leotó a Iish. No puede casar con otro. Só con ese hombre, Que Dios Kidušín. Chazar, Y acerá aléa, Kol de Kudoshet, Segisá, Oto Polón, Se acerá, Kol de Kudoshín. Miménu. Que si no fue todo junto. Después, Hay un otro Koen, Que ese hombre, Medioget, Arezó, Megurechet. Disrashí, Omooté del Lakol. Maítama, Kol, Veshováro, Imo. para entender así que eso para extraer el motor de la col en relación a la dibuja anterior que antes falló a su ral y la se la leotó hay ya podía casar con primero con el pito sin con aquel idioma ahora que se hallo col de guet motel de la col no sólo a ese hombre cualquier uno no es más no con cohen entonces la principal respuesta cuál es porque el ano caso hay una con cuenta y caso imagíname si caso y después hay un call ya que no vamos prohibir un monstruo pero para qué precisó para que va sobre la recha la respuesta está diciendo que el col de meguret se refiere también sobre la recha más más que si se trata de este tis vamos a votar como entendemos en el inicio si fuese este tis una mujer que certeza es casada y si hay un call de meguret ahí que estamos viendo no puede casar con cohen mas si caso con cohen sin saber ese con después halló ese call de divorciada ahí nos entendemos que puede explicar esa fue nuestra pregunta todo eso no muda es así mismo entonces si fuese casada y después hay un call no hay válido casamiento con cohen más dejad que ya no puede casar ahora que mudó que no te ha sacado ese tis si no tienes a saca más oa que tengo macular sino para que mudó que responde a quemará que se trata que aún no caso en todo caso cuando falló la son razón mejor es más más que para prohibir aún con él por eso muda y dice que se trata que ni tía ha sacado es casada entonces sería como se hace cerca hola y no caso por eso no no prohibimos a él aún con el más 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 voltamos a decir un motel de la cual de rashi acaban afuera para un cohen si no no precisaba moda la tiros que diga el caso anterior y que es prohibida para cohen cuando cuando no caso hay más más que quiere decir que en ese caso a filo que no caso hay nada puede casar con cohen cuando cuando tienes a sacar de soltera eso es considera como una amtala que no atendemos ni al primero con el col de suvar oima entonces a la hora de lo inicio y consideramos a de la soltera continuamos a maravá y hasta la semana va a ir el josé shimla si se hay un voto de una mujer una mujer soltera que face no con un goy que posible para que una o goy o mamzer o halal cualquier hombre que invalida a ella para casar con cohen no suspeitamos a ese voto porque no me denoté una cosa mucho será al falar de no no vino a ella haciendo vía maytama perichota de alma o de hazula tal vez vieron a ella brincando con un goy si acaba su comida vendadea como vimos en su relación apenas perichos más sin relación íntima entonces no prohíben a ella por un cohen que dice el mismo que se son boatos verdades no es como amishná que una cosa concreta lo están diciendo que recibió quito sin ton equitos y mismo aquí para face no no es concreto las personas llaman de seno también a perichos por eso vemos que es esa verdad de lo que por eso ese col no prohíbe a ella para cohen que tanahe es discusión de tanahim si cuando hay un col de mesaná es prohibida para cohen o no que está escrito a la basura que era basura que una mujer soltera que comió en la rueda que comió en la rueda que comió en la rueda con orgullo como falamos que eso de las peluchas estudiamos en el Maseje Shabbat y también en el Maseje Sotá que se traían en la rueda para llamar la atención a los hombres en Iqabashuk lo que dio de amamantar a un filho en la rueda Bekulán por ejemplo que puede ser que era viúva y tenía un filho o que fue contratada como meneket revimeir o mer tece ah entonces está hablando de una mujer casada y ahora tenemos esas pruebas que él y él ha comió y fue ese asunto de perichos revimeir y dice que precisa ser separado el marido o marido o marido debe dar get porque tenemos un hashash que es zinta mismo que no vimos de nut había aquí va a comer me si sube trubamos a roba le van a sólo cuando las mujeres de la rueda le van a que sin la luz de la lua y las conversan y dicen que la cinta ahí sí acreditamos porque esas mujeres que hacen fofocas a ella saben ni falen verdadero amalor vi ha venuri en que en la instala de la vela me 27 está habala de la torre amra que no sabe el verdadero ahora vamos a la pichona y venimos a pichos a mí me acudar malé alanda barbaro afkam davar barro discuter me hagan benuri con los dos tanto como ruby me con ruby aquí va sin pruebas de Zenud con testimonios no podemos prohibir una mujer a su marido, él hay casada, ahora porque tiene boato vamos a prohibir a que faiz Zenud y si una mujer casada faiz Zenud, aquí no hay relación con él, si se faiz Zenud Beratzón es prohibida para un marido a filo de Israel entonces no jose si va a tener testimonios porque está aquí todo dabar, dabar barul desde la Shabbat, entonces eso es más lo que están ahí lo que faló rabá y ya se me sanaba a ir, falamos que es perciuta de alma, esa es la opinión del vio Hanan Ben-Nuri, que no jose si por un boato, mas rebí me ir y también más rebí a Kiba, por un fofoca ellos prohíben prohíben a una mujer casada para un marido, entonces también cuando es soltera si escutaron eso con un goy va a ser prohibida para un cohen, mas alajá no es prohibida si escutaron eso con un cohen, si escutaron eso con un cohen, un boato que una mujer es Be'u'la hasta ahora era Be'u'la, era una mujer soltera que teníamos Chazaká de Birshem ahora hay un boato que ella una vez tuvo relación una vez camina para la ketubá o para el cohen gadol, ketubá para saber si escribes 100 o 200 como estudiamos en Pedro Grishon de ketubón, mas aquí dice Hashim una vez camina para el cohen gadol, en el choshesim la, si es Be'u'la no puede casar con el cohen gadol porque el cohen gadol es Be'u'la no puede casar con el cohen gadol, no puede casar con el cohen gadol y dice Hashim, el mismo motivo del día anterior, Be'u'la es una cosa que no es concreta puede ser que solo vino un cohen gadol y no fuese via y después vamos a explicar en qué caso que a Mishnah Hosheshet que si acreditamos a un col Nesu'a en joshesim la, una mujer que conocíamos como soltera ahora si hay un boato que ella ya está casada no joshesim y ella continúa siendo soltera en joshesim la, todo eso va a explicar cuál es la diferencia con la Mishnah que si joshesim a kidoshim shelo liploni o en joshim la o escrutaron que alguien dio kidoshim sin falar nome shelo liploni, no sabemos quién dio kidoshim no escrutamos ese boato no damos importancia porque no es concreto entonces tal vez no es verdad, no tenemos como comprobar no joshesim mamzeret en joshesim la, si tengo un boato que la hay mamzeret también no damos importancia shifcha en joshesim la y dish peloni nejasab y vk peloni nejasab en joshim la ahora diré mamonot, salió un boato que fulano santificó todos los bens una doación para el Kodesh no damos importancia y todos los bens son permitidos de aproveitar y vk peloni nejasab, ok, un boato que eli abrió mal de todos los bens no escutamos eso y fika todo de eli amar ula lo sheshamu o kol habara o que diza mishnah yatzah shemaba ime kudeshet no es apenas un boato en la que deshe yenerot dolkot ten que ter indicios en la casa de esa mujer que conocíamos como soltera tiña las velas asesas y eso es un sinal de casamento cuando casaba ascendían velas como está escrito el masaje de Sanedrin Lamedbet humitot mutsaot las camas están prontas que dizer extendió o lanzó todo eso también es un sinal de casamento y empezó a centrar Nisai en su casa como a cumprimentar todo el mundo va a cumprimentar y están diciendo que pelonit oshi casa en presente que si oshi va a casar pelonit y preguntan eso que importancia tiene tal vez no fue cumprida todo bien era verdad que oshi iba a casar también se anuló y mapelonit nitkadejayom en pasado ellos dicen que fulana casó oshi oshi recibió kudoshin entonces vemos que hay hoshishim la mishnah con todos esos indicios más que hay gente hablando no 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 y cuando hablan tienen que hablar en esa ciudad donde ellos están y con quien casó el nombre del hombre vején tan levi así también dice la barrita de levi levi es un mora compañero de la él le trazo una barrita lo se me o la barra el kere que se no levi de la coda mitom moza o la aquí a kresenta o ni la ni 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 Y se alegran por ella Y dice, Pellonit Metcadoshet hoy Pregunta, ¿Metcadoshet? ¿Vedima no hakechah? Amara papá, ¿Yma Pellonit Metcadoshah hoy? Como fue falado, tiene que ser en pasado Amar rabá Habá hanam arbió hanan Lo que se llamó con la vara Era que deshue uno de los dolcos Mundo de los saúl, medirán el adame, lo hacían, lo hacían Amar odabar Después dos indicios Si falaron alguna cosa ¿Qué decir? Falaron que Metcadoshah Ese es un col que Choshet Lo amró davar Mas si no falaron Solo tenía indicios Pero no se falou que Fulana recibió Kiddushin Deu amtala Eso que dice el Mishnah Que teo amtala y no se escuta Pregunta ¿Lo amró? Vea, lo amró, velo clum ¿Por qué dice que eso es amtala? Si tiene un boato Después precisa una explicación Para tirar ese boato Eso es amtala Mas aquí no comenzó boato ¿Por qué dice que es el Mishnah? ¿Qué dice que el Mishnah? ¿Por qué no se diga yo? ¿Por qué teo amtala Y no se dice que el Mishnah? ¿Por qué no se diga yo? ¿por qué no se diga yo? ¿Por qué no se diga yo? como explicamos que tenían por ejemplo una condición ahí se fica prohibida más nos dice aquí es el río Hanan que tiene que ser entonces cuando dice ¿qué significa? falaron que era MQD, pero en el mismo día explicaron que tenía un Tanaí eso es un mantalá ya que fue en el mismo día acreditamos y no prohibimos a él así explicar así no terminaron de falar un call concreto explicaron que fue un Tanaí con el Tanaí en la secuencia ahí es el Tanaí Amar 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 lo que llamó con la vara era que desde que dijo Amar 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 Mas si ellos están aquí, tenemos que preguntar, mas si viajaron, eso que se llama Dabar a Barur, no Barur Mamar, pero al menos llegamos a Teafonte y no tenemos como averiguar más que eso. Entonces tenemos que ver las Shosh. Amalia Bayedra, Biosef, ¿me batlinan cala o no me batlinan? Fuimos atrás de ese asunto de anular un col, así de los dos pirushis, y el pirush que era así y todos los afos concordan que el segundo es. Cuando tenemos un col y hablamos que viajaron, los primeros Edim viajaron a otro país, dice así, Hazrua, Tampelonio, Mimiyatayam, después voltaron de viaje, preguntamos a él y les falaron, no ayude Barim mi olam, no, no es verdad, nunca nos hablamos eso. Se anula, hasta ahora estaba prohibida esa mujer, ¿será que ahora anulamos el col o no? Ya que la Hasda dijo que cuando tenemos un boato, tienen que ser personas que serían de Edut, que si esos fulanos que viajaron, no cualquier persona, son personas acreditables, válidas para testimoniar. Entonces dice así, vemos que es una culá eso, que no, joshesim a un boato de personas que no son que serían. Entonces ya que tienen esa culá, ya mamina que si confirmaron cuando votaron de otro país y falaron que no, no era verdad, me batlin cala. Ya que tenemos esa culá, ya que tenemos esa culá, también acreditamos, o que ahora dicen que no era verdad. Entonces, en Mahrezim, anunciamos que ella es permitida y puede casar con cualquiera. Pero lo contrario, de otra membrana de Rab Sheshat, que dice, afilo de mujeres, si el boato salió de mujeres que no son que serían Edut, también fica prohibida. Entonces, vemos que existe Humra. Si Mahmiri me afilió un boato de mujer, entonces, ahora que volvieron y dicen que no sucedió, debemos leer a Humir. Tal vez ahora no falan verdades. Vemos que no se anula un boato. La verdad no hay contradicción, depende de dos lugares, de las ciudades. Depende del costumbre del lugar. En Sur acostumbraban a anular un call cuando vuelvan y dicen que no es verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Ahí, de Napaq, ala ala kala de kdisha, levar berrab. Un hombre, se hay un boato que ella recibió kidoshim, de un bachur yeshiva. Atiei rab hama leabua. Bachur yeshiva, ¿qué puedo hacer? ¿Se ha estado en la edad de casamento? No, no. No hay problema. No hay problema. No hay problema. El rab hama llamó al pai de ella. Amarle. Entonces, ediquís a averiguar cómo fue nuestro kidoshim. Y mali, ¿eh? Me conta cómo fue la historia que tu filha recibió kidoshim de bachur yeshiva. Amarle al tenai kaddish, adata de lo azil lebe juzai ve azal. Pero es verdad, ¿eh? Él y dio kidoshim a mi filha, mas con una condición. Que él no va a viajar para Josae. Y él y viajó. Tal vez fue a estudiar a otra yeshiva. Y la condición fue que él no viaje. Entonces, no cumplía la condición. No tiene un casamento. Amarlo. No. Que van de beidna de habay cala lo habay amtala. Labu kol kiminade mehazekata amtala. Eso aquí es un amtala. Como vimos en Mishnah cuando dice que tiene una condición. Mas ya que no fue en la hora de okol. Primero escutamos el okol de Mishnah. Se sustenta como opinión que no permitimos después de tres días. Tiene que ser en el mismo día. Si en el día siguiente apareció esa amtala que tiene una condición. Y le dijeron para el padre que no tiene fuerza de anular el okol. Y colocar esa amtala. Y la mujer sigue siendo Mekudeshit. No puede casar con otro hasta no recibir el guía de ese hombre. Cuando la mujer está casada. Nosotros hablamos que los rabinos procuraron hacer y dejar que vale para ella no estar agonada. Y aquí en este caso que el hombre viajó. Tal vez no da más para achar él. Él fue para otro ahí. ¿Va a ficar agonada aquí? No, no es el caso que va a ficar. ¿Va a casar con quién? No. No hay agonada. Aquí fue para Josiah. Mas sabemos dónde está. Vamos a procurarlo y mandar a pedir un gueto. ¿Y si no sabe? Si no sabe. Entonces imagíname. Nos va a tener un día de agonada. Agonada que a Jajami permitieron. No cuando el marido viajó y no sabe. Depende si murió. Si tenemos a Jajami que tal vez murió. Si usted tiene certeza que el viejo está vivo. No sabe dónde está. Procura él. Entonces tiene la regla de llevamos. Cuando se permite. Cuando alguien va a hablar. Una vez que me va a hablar. Pero si no tenemos noticias. No puede permitir. Pero aquella tenía Hazaká que estaba casada. Esta de aquí no tiene nada. Es solo un cole. Y un cole que un día después. Tiene Hazaká. Pero tiene una red que me va a hablar. Aquí no tiene una red. Tiene el Shamtalá. Que quien dice que es verdad. O que fue al Pai. Tal vez no tenía condición. Si fuese un día iba a valer. Si fuese un día iba a valer. Así trae estos a favor. De la palabra. Que el Shamtalá. 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 Y no hacía el Amin. Como permite el Rabbá Baraguna. Entonces la mujer. Fica prohibida. Hasta recibir. De ese hombre. De ese hombre. De ese Bachur. Que dió Kedushin. Otra historia. Hay de Napak. Alá. De la Cala. De la Cifra de Tukla. Una mujer. De la Cala. O sea. Hay un call sobre ella. Que recibió Kedushin. Con una. Un carozo de Támara. Un carozo de Támara. Mas cuando Támara. No estaba madura. Entonces el carozo. Fica grudado. Con un poco de fruta. Como vimos. En el Maseje Shabbat. Haftit. Entonces. Ese carozo. Que está grudado. Un poco de Támara. Que Raúl le agilá. Ya ve fruta. Esa es la ciudad. Onde recibió Kedushin. Así es. Hay un boato. Shachar. Rabidí. Barabin. Lekame de Abaye. Mandó a preguntar a Abaye. ¿Quién habrá más? ¿Será que Choshashima. Ese boato. Amarle. Afilo. Le mandé a Amarlo. Me batrena en Cala. Veja. Me batrena en Cala. Mesmo para que no. Se anula un call. Cuando. Se descubrió. Que no era verdad. De. Diz que no me batrena. Aquí me batrena. Porque. Memar hambre. Y en uve. Ura parabe. Que tu sea. Ve lo ababe. Ushabe peruta. Tal vez. Espesoa va a dizer. Ya que era un carozo. Probablemente no. Tinha peruta. Entonces. Si ven. Que el. Está casando. Con otro. No va a ter marita. Diz así. Aprendemos. Que todo motivo. Que el hombre batrena en Cala. Es por marita. Ain. Ahora. Sabemos. Que era mentira. Porque. No permitimos. Ela. Porque. Tien personas. Que escutaron. Con el primer voto. Y no. Amtala. Última. Y era. Va a casar. Van falar. Que. Uma mulher casada. Caso. Zinget. Por hashad. Marita Ain. Entonces. Aquí. No teme marita. Porque. Debe ser. Que no. Tinha. Ya que. Todo. Quedushin. Fue con un carozo. Entonces. Aquí. Se anula. La. Yo. Hoy en día. Tiene que comprar. Habida una alianza. De diamantes. Apartamentos. Tengo que tener un motivo. Para anular el colo. No. No. Só porque. Tengo que ir. Só que está diciendo. Que la fila. Para quien. Dice. Que no se anula. Cuando salió. Um Antalá. Si va a salir. Um Antalá. Por ejemplo. Que van a hablar. Que tiene un Tionai. Ahí. Y que permitimos. más más y no está claro a quién va así porque está comparando con me va a tener en cala para levantar la precisa monta la y después de si te romanta la anulamos un call y no te marieta porque aquí les van a entender que no tiene aquí tú sin no tiene pelotas suscritos y de la paga la cala de ida ya lejad de menep el área una molestia y un col que recibió kittushin de un dos filios de fulano y dice así no falaban filio que filio reúben en varios filios un dos filios de él y dió kittushin no falo que el filio amaraba a filio mande a mano me matina en cala vea me matina en cala me marambre y en uve ahora para ver que tú se ve que tú se catana vos la misma cosa aquí si tienen tala podemos anular esos kittushin porque tienen motivo para anular ya que no sabíamos quién es el filio que dio kittushin y él y tiene un filio cada uno y tiene que tener tal vez un dos menores de barbe su aquella que tú sí y si amenaba mes va no vale los que tú sí entonces no va a tener aquí marita ahí ahí en la faga de cala de sal y catán anirek gadol una mujer que salió un vato que recibió kittushin de un catán anirek gadol que significa es menor de bar mismo más de un cuerpo robusto robusto grande y parece aparenta ter más de tres años más dice así que conocemos a él y que no tiene bar mismo amas le vamos deja de la valle a bauda de amru adain le guía le fue a otro vento fue a preguntar será que joshishim tal vez te empezó a que van pensar que el gadol porque aparenta y tal vez tenemos que prohibir la por marita y dice que aconteció un caso y vamos dejar preguntar a la valle y correspondió él y no llegó a paso que cuando es adulto conté bar mismo a él y en conciencia y crele él y consigue entender sus datos o que le fais más sino el gadol de edad de mejor que el cuerpo es grande no importa no importa el cuerpo él y no tiene conciencia de sus datos por eso lo joshishima kittushin mismo que aparenta grande sabíamos que era menor y tenía más dúvida será que joshishim por marita ahí entonces dijo que los joshishim porque las personas saben que no es el principal el cuerpo apariencia física muchas veces no es no es la edad que él tiene entonces no van a la joshosh pero dice así mismo que las personas ven el cuerpo grande ellos ven los datos de él y ven que cantan como él se comporta como una crianza entonces ya demostra que no tienen bar mismo que está diciendo que está diciendo esto dice así esto eso así que no es verdad, ese cuerpo se siente que con la amistad del peronismo hay un trabajo y todo va a tener un amistad que no hay con certeza y un motivo que no hay, pero por dubia también se no hay un boato y te ver a papá de la ciudad y luego no hay amistad cuando es que está preguntando a Mishnah dijo viva a Shiloh se te llamaba amtala pero tiene que tener un amtala mismo y como se permite con dudas de amtala y así se explica a Mishnah también viva a Shiloh se llama como amtala a no ser que haya lugar para anular ese call mismo por dubia consideramos amtala Amalorakandra papá vea lo tis verá y vos se no sustenta eso? está preguntando vos se no dice esa culá que si tiene algún motivo alguna brecha para procurar un amtala no permitimos a ella vea tenan nitkadesha vea haqqa vavala mutere la hazor ahora está haciendo una Mishnah de Maseje de Bhamot aquella mujer que vos se citó que su marido viajó y no voltó y tenan un edu vea un testimonio y fue la metvale su marido falleció alhajah eh que Beldin permite a ella casar ella fue recibió kitushin de otro hombre viajá vavala después votó marido vivo si era casamento ahí tenemos multa Tetzemizé Unmizé todas las 13 multas si ella casó con Jopá ahí fica prohibida para los dos fica Mamsedim etc porque si era permitida Beldin permitió mas ella tenía que averiguar más y ya como estudiamos en Yvamot ahora que apenas kidushin no multamos a ella volta para el primer marido volta para el marido que voltó de inmediato a Yvam y cuál es el problema aquí ella está voltando sin guet los kidushin que dio no valieron porque era Echetiz mas ten un marido ahí que podían hablar las personas van a pensar que el primer marido antes de viajar dio get a ella él la casó con otro ese segundo dio get y está voltando con el primero eso es prohibido y te ha escrito que no joshishin eso porque la joshishin la misión de hambre en el Tz'nai kidesh Kaddish no es porque nos procuramos un mantalá y falamos que tenía ese segundo diokidushin con tribe y aquí un tribe claro cuál es la condición si no volta a tu marido que se llame para mí yo ahora voto marido mismo que no escutamos esa condición es probable que aconteció así entonces nos colocamos un mantalá entonces eso se llama un petal de antalá una brecha para permitirla y permitimos votar al marido entonces esa es una pregunta contra la papá ¿por qué no permite con un petal? responde es otro motivo ya no están de atebá de caminar el marido está acá vivo está diciendo él está vivo entonces el kidesh el kidesh no valerá no precisan talá no precisan el kidesh el kidesh el kidesh el kidesh no valerón y entonces una cosa que también las personas saben de eso no van a pensar que él fue divorciada y está votando con un primero y aquí entonces según esa lógica cuando él casó con un segundo y vuelta a un marido vivo para lo mismo que voten con un primero porque prohibimos a él a votar el kidesh el kidesh el kidesh el kidesh el kidesh cuando casó con chupá es otro motivo hay una multa imagíname que podía voltar que dicen no es por el kidesh es una multa porque él no averiguó antes de casar el kidesh 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 Cuando era el Mekudej que estaba prohibido, todo como explicamos, con Nerot, con Plani, hasta llegar a Dabar Barur, que viajaron a Mithayam. Y ahora más es una condición, tiene que ser todo eso pesquisado para obedecer. Investigado. Investigado. Como hablamos, un kol que salió después de que era casosa, no separamos a él a dos maridos. Ha, vatari, rusin, ha, shen, ale. Eso si era fes jupa, mas si apenas fes kidushin. Y si hay un kol, por ejemplo, una mujer que escutamos que era kidusha, casó con un koen, kidushin. Fes kidushin con un koen. Y escutamos un boato, mas, mas, que tiene que prohibirla. Bajabi, amara, filo de batari, rusin. Dámelo, jashen, ala. Veis que tal, jashen, ala. Faló, no, dam, kajupa. También, si yo, fes kidushin, ya puede continuar. He considerado bediabad. Ah, maravimia, barabá. Ahora comienza un último asunto. Hasta el final va a ser el mismo asunto. Shal jule, mi be rab le Shemuel. Mandaron a preguntar. La yeshiva de rab para Shemuel. Y el amedeno rabbeno. Nos ensina el rabino. Y atzah alea kol merishon. Sayon boato, lo primero. Vamos a llamarlo Reuben. Que dio kidushin a una mujer. Uba aher be kichak kidushet Torah. Después. Veio Shimon y dio kidushin con dos edim. No boato. Kidushet Torah quiere decir un kidushin que está comprobado con edim. Mahu. Mahu. Ella no podía casar. Cierto. Falamos que Hoshishima es el kol. Mas ahora que recibió kidushin de Shimon. Mahu. Como fica ahora. Tiene que separarse de Shimon y votar con Reuben. o no puede, que dice que él hizo prohibido certeza, más dúbida si puede votar para Reuben o para ese Mahazí Gerucható, vamos a ver, que se separe de Shimon, más antes dicen, ustedes pesquizan y me avisan, eso es lo que va a explicar, que tienen que pesquizar, más ahí, vengo a llevar a Bolívar, otra que dice, qué significa eso, que le dijo pesquizar, y el lema de que dice, ahora primero, primero paso es, se separar de Shimon, que se separa de Shimon, porque Shimon de Okidushin minatorá, está cierto, que esa fe, si era casada con Globo en Okidushin no valeron, más tal vez era soltera, por duvida tiene que dar Guet, o ese para sin Guet, se diga que va a pesquisar, entonces va a seguir, va a pesquisar, va a pesquisar, va a pesquisar, va a pesquisar, se separa, abobotki, maharakoli, amir, al amitutor y me meto o Sheker, después de pesquisar, a gente va a resolver, vamos a ver a continuación, si el dió Guet, o Sheker se separó sin Guet, entonces, ¿cuál es lo que tienen que pesquisar y qué sería la consecuencia? Si hay que decir, si ustedes averiguan y llegan a la conclusión, que el Kidushin de Rubén no era el Kidushin, quiere decir que el boato no fue verdad, ahí ustedes van a anular el call, vamos a anular ese casamiento con Rubén, no, no es la verdad, nunca casaron con Rubén y por entonces, jamón ficar con Shimon, vea, naredea, desmuelo, me meten cara, no puede ser eso que Shimon está diciendo, porque el mismo que se haya comprobado que Rubén no causó, hablamos que naredea, no se anula un call, mismo que TENAMTALÁ y continúa siendo prohibida. Él... ¿o que está diciendo Shimon así? Mígalia milta de Kidushin a Kidushin a Nino. es el contrario si vos se llegan a conclusión y tienen pruebas que reúben si dio que tú sin mes no como tiene un voto lo que deja que me dicen y eso ahora vamos a ver que no precisa dar que timón que dice que te se separa sin get para pesquisar para averiguar si encontramos que realmente reúben tenía dado que tu sin entonces no precisa get de simón que más que hay vuelta como para reúben ya que tiene pruebas que caso con reúben puede ficar con reúben no no fue el bia era sólo que tú sí que dice que no joshishima mahasí guirucható amarita hay en memo que tiene un momento que de ese boato que pensaban que o que tú sí de simón valieron farámonos no precisa get de simón y vuelta para reúben obliga de alguna eso que está diciendo que no precisa get de simón discórdia de alguna como el de amar a una ella dice pastado creo que si mejor me puede ser una mujer casada memo que certeza está casada si estén llamados recibió que dos sin de otro me puede ser porque sabemos que es decir no todo es que tú sin consideramos que lo primero marido divorció a ella me cuide yo por esa fe no que hoy la va a morar ahora con un segundo pedimos a ese segundo que dió que yo sin a dar get josé si más que yo siendo segundo y por qué para eso porque cualquier mujer va a casar muy casada que no se ve que dos sin de otro miraba muna de amar a la muna a esa llamada van a girastán y neemén el hazaká en esa medida para la una mujer casada que falla para un marido voce medio que te acreditamos porque a morir no hay cara de pan de negar en la frente de un marido debe ser verdad también ninguén cara de pan de recibir quito sin de otro mes y la está casada no consideramos que es verdad lo que él está diciendo que lo primero dio get y por eso dio que tú hicimos el segundo y josé si hemos quitado sin dos segundos y simón debe dar get entonces discute con shemuel que falló lo tzichaget mishni veidach shemuel dice no tengo prueba de rabamruna y rabuna está errado que dice si pashta que tu shim me ajer no no joshishim a sus kidushim porque ya estudiamos son la frente de un marido cuando dice girastán y acreditamos que ahí ten a ser para jazaká que no va a ser cara de pan más si no está un marido en la frente como el caso que recibió kitushin de otro no estaba marido entonces era no ten vergonia con certeza que el joshishim a sus kidushin confirmamos letra de rabuna no hay como rabuna faló porque el caso de rabuna que pashta que tu shim me ajer no está marido en la frente con certeza que el ojoshishim y es como falló shemuel que los hija get me chene pregunta que más lo macho daba alburion mahu si no encontramos ni una prueba no me voltamos al caso tiene un boato que casó con reuben y después kitushin shimon dio kitushin con edim falamos que se separe de shimon y averiguamos no ha llegado a ninguna conclusión la investigación que hacemos ahora con quien fica con reuben o con shimon amarabuna me gare shri shon ve no se chene entonces ya que tenemos duvidas si el mkudexe para reuben o para shimon shimon se te salió kitushin porque no sabemos si tofsim si era casada no valieron entonces que falamos que de get reuben por ese boato reuben primero da get y shimon volta a dar kitushin para ella tal vez no valió antes ahora ya que dushin de esa manera no tengo chashash ni un mes mi manashash está cierto mas al contrario no no podemos escoger lo contrario a otra opción aval me gare sheniver o se rison lo que shimon de get y que era la casa con reuben no puede porque no se reventaba primero aquí la etama a tele mamás así que los chatos mineros sin poder empezar que son más así que los chatos ya que tiene un boato va a empezar que caso con reuben es más hidrógeno de hoguete caso con shimon que eso es verdad y ahora dio que shimon está voltando para rouben por eso no se hace esa opción reuben da get y casa con shimon rabshin haber hablado de amar a me gare sheniver no se rison puede también lo inverso y no choshashin marita hay de machazil kitushato porque me marambre hay en el rabano kitushin en kitushita otra ya pueden ellos pensar a pesar van dizer que hachamim verificaron los kitushin y era errado llegaron a conclusión los kitushin de quien del primero o del segundo 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 que dice si confirmaron que era mekudeche para rouben en los kitushin dos segundos no valieron entonces no hay más así que los chatos nunca caso con otro ahora otro caso si fue todo con boato no kitushetola con shimon salió un boato que caso kitushin con rouben y después salió un boato que recibió kitushin de shimon amar a papá abzo me gare shimon y también aquí la solución es sólo de una manera que de geto primero y que la casa con shimon no mamás con los dos no es como vimos en el inicio de pérez con uno o con otro quiere decir que tiene opción de escolier recibe de un y casa con otro tanto es hecho primero como segundo no decir primero que suena muy tarde y no chochishin con un ayín no chishim o a tiens aquí dice rechik que es solo con rabo aquí dicen que los chicos están discutiendo el libro de rabo y aquí más más de distociafot que la jec como rabo aquí en el primer caso que la boato de rouben y que los chishimon también pueden mirar el primer y lo otro y la universidad tiene una historia de los hotos dos amigos Gracias por ver el video.